Hola a todos y bienvenidos al análisis del nuevo tráiler de Assassins, Creed Shadows. Hoy estamos emocionados de sumergirnos en el mundo del Japón feudal de 1579, explorando todos los detalles y secretos que Ubisoft ha revelado en su última entrega de esta aclamada serie. Desde los impresionantes paisajes hasta los intrigantes personajes de Yasuke y Naoe, este tráiler nos da una mirada profunda a lo que podemos esperar de este juego tan anticipado. Así que, sin más preámbulos, vamos a desglosar cada momento emocionante de este tráiler. Japón de la era feudal es el escenario más solicitado en los 16 años de historia de Assassins Creed. Eso es lo que me cuenta Marc Alexis E.T., vicepresidente y productor ejecutivo de la franquicia en una presentación sobre Codename Red. Ahora revelado oficialmente como Assassins Creed Shadows, es el juego que finalmente cumplirá el deseo largamente esperado de los fans. Proporcionará una recreación digital detallada del Japón de 1579, con su legión de samuráis, shinobis, comerciantes portugueses y misioneros jesuitas. Si te encantó la serie de televisión Shbun de este año, entonces Assassins Creed Shadows te permitirá sumergirte en ese mundo. Para aprender más, Ing emprendió un recorrido exclusivo por el estudio de Ubisoft en Quebec, donde el equipo de desarrollo reveló la visión y ambición para su último juego creado específicamente para la nueva generación de consolas. Y ahora te llevamos dentro de Assassins Creed Shadows para contarte todo sobre su escenario, sus dos protagonistas jugables y el mundo dinámico en el que viven, donde cada estación promete cambiar la forma en que juegas. Como siempre en un juego de Assassins Creed, intentamos elegir un escenario que sea un momento crucial en la historia y que también permita muchas oportunidades de juego, explica Stephanie Anruata, directora de mundo e historiadora en Ubisoft que ve. Para Shadows, ese momento crucial es el Japón del siglo XVI, específicamente el periodo Azuchi Momoyama, una era de transición entre el periodo Sengoku, marcado por la guerra civil, y el periodo Edo, más pacífico. Sería la última vez que los samuráis lucharían en una gran batalla y la última vez que tendrían un papel estrictamente militar, añade Roata. Con los samuráis como una fuerza activa durante la era, no es sorprendente descubrir que jugarás como uno. Lo sorprendente, sin embargo, es el origen de este samurái por primera vez. En Assassins Creed Shadows te permitirá jugar como una figura histórica real. Si conoces la historia japonesa puede que te suene Yasuke, el legendario samurái africano. Probablemente nacido en Mozambique, fue llevado a Japón en 1579 por un misionero jesuita y llegó a servir al poderoso Daimi Oda Nobunaga. Yasuke es alguien que va a conectar a muchas de las figuras más poderosas de nuestra era, dice Brooke Davis, directora asociada de narrativa. Realmente es un gran punto de entrada a esto, con Oda Nobunaga de un lado y del otro, los portugueses con los que llegó. Hace un hermoso trabajo conectándolos juntos históricamente lo que sabemos de manera factual y luego narrativamente nos divertimos mucho imaginando el tipo de persona que tendría esta trayectoria. Ataque desde las sombras. A través de los ojos de Yasuke como extranjero, Shadows explorará una historia de honor, justicia y pertenencia. Pero su historia no es la única que experimentarás. Replicando el formato de Assassins Creed Syndicate de 2015, Shadows contará con dos protagonistas únicos que se jugarán en tándem. Junto a Yasuke está Naoe, una rápida y ágil shinobi cuyas habilidades se alinean más con el arquetipo tradicional de héroe de Assassins Creed. La hija ficticia de la figura histórica real, Fujiwaiyashi Nagato, Naoe, es un personaje muy diferente a Yasuke. Donde él es un luchador audaz, ella es la hoja oculta en las sombras. Es a través de ella que Ubisoft parece estar descubriendo las raíces de sigilo de la serie de una manera que supera incluso al Assassins Creed Mirage del año pasado. Lo que más destaca creo en Assassins Creed es realmente la hoja oculta, el asesinato, poder mantenerse oculto. Dice Charles Benoit, director del juego. Así que ese es el núcleo que queremos mantener. Lo que necesitábamos impulsar era hacerlo sentir un poco más moderno en el enfoque. Esa modernidad necesaria se ha encontrado en un sistema de iluminación completamente dinámico, en el que la radiación del sol, antorchas y faroles pueden iluminar tanto la tierra como a ti. Escapa las sombras si eres invisible. Y si no puedes escapar de la luz, puedes apagarla las lámparas o sus portadores pueden ser eliminadas para crear charcos de oscuridad. Sí, como yo, creciste con Splinter Cell. Esto es muy tentador. El parkour siempre ha sido algo bastante icónico y fundamental para la experiencia de sigilo porque van de la mano, añade Jonathan Dumont, director creativo de Assassins Creed Shadows. Para mejorar el parkour, el equipo ha dotado a Naoe de un gancho de agarre. He estado basado en física, así que a veces hay un poco de improbabilidad al usarlo, dice. Hay un peligro al usarlo, pero también podría realizar asesinatos desde él. Estas habilidades shinobi hacen de Naoe la elección ideal para los jugadores que quieren volver a un Assassins Creed que realmente trate sobre asesinos. Pero los sistemas de sigilo también recurren a otros aspectos del género de sigilo, que Creed típicamente ha ignorado. Por ejemplo, los enemigos ahora pueden ser noqueados desbloqueando la opción de una partida más pacifista. Por supuesto, la era era RPG de Assassins. Creed ha exigido una experiencia de combate robusta. Y ahí es donde Ubisoft planea dejar brillar a Yasuke. Queremos que el combate se sienta espectacular, así que hemos empujado bastante en tener muchos objetos destructibles o cortables, explica Dumont. El motor ambil mejorado sobre el cual se construye Assassins Creed Shadows puede replicar ahora de manera realista. El daño causado por cada tipo de arma, desde cortes precisos de espada hasta marcas perfectas de perforación de flecha. Piensa en Fruit Ninja, pero con bueno casi todos los objetos del mundo de Shadows. Por supuesto, la verdadera fantasía samurai cobra vida en duelos al estilo Kurosawa. Aunque Ubisoft Quebec no está usando directamente la filmografía del legendario director como influencia, todavía quieren ese nivel de tensión. Cuando tenemos un tipo de luchador mini jefe, realmente queremos que se sienta como un duelo, dice Benoit. Así que este intercambio de bloquear, parar, esquivar, es siempre como un baile. En su mayor parte, sigilo o el combate será en tu elección. Cada personaje tiene una serie de misiones personales en las que son obligatorios. Pero más allá de eso, puedes elegir libremente a quién controlas. Esto llega al punto de poder cambiar de personaje entre objetivos. Esa es la belleza, dice el productor Carl O'Neill. Porque durante una misión hay varios pasos y vas de un lugar a otro. ¿Quieres tener esta autonomía y libertad para elegir cómo quieres jugar? Gran parte del nuevo diseño de Shadows se centra en crear un mundo vivo y reactivo. Puedes ver eso en la iluminación dinámica y la destrucción, pero hay un sistema mucho mayor en juego a las estaciones. El mundo abierto progresa a través de la primavera, verano, otoño e invierno, con cada nuevo período trayendo sus propias condiciones climáticas y cambios en el terreno. Mientras esto ayuda a dar un sentido de realismo a la Tierra, vientos dinámicos soplarán remolinos de polen en la primavera y arrancarán hojas de las ramas en otoño cada estación. Puede tener un impacto dramático en el juego. Realmente hemos estado impulsando que el juego y el arte no estén separados, sino que se entrelacen. Explica O'Neill. Ofrece un ejemplo de cómo en verano puedes usar la nueva postura boca abajo para arrastrarte en un estanque y esconderte bajo la superficie del agua. Pero en invierno, ese estanque estará congelado. Creas nuevas formas y rutas de infiltración y al mismo tiempo eliminas otras, dice. Realmente hemos estado impulsando que el juego y el arte no estén separados, sino que se entrelacen. Cuando florece la primavera, la hierba crece lo suficiente como para esconderte. Los arbustos se vuelven frondosos, perfectos para agacharse detrás. Pero a medida que pasan los meses, el invierno que se aproxima mata estos escondites naturales. Los carámanos colgantes amenazan con romperse y caer, revelando tu posición en los tejados. Pero al mismo tiempo, el clima empeorando limita la vista de los enemigos. Los vientos aulladores ocultan tus pasos. Las patrullas de guardia se adhieren a áreas cálidas, permitiéndote tomar nuevos caminos más fríos. Los jugadores tendrán que adaptarse constantemente a lo que el entorno les ofrece, dice Dumont. Las estaciones cambiarán según tu progreso en la campaña. Lo que me dice el director de arte, Dierry Dancero, es para asegurar que el mundo se mantenga lo más auténtico posible para coincidir con los eventos históricos. Si era primavera cuando ocurrió un cierto momento en la historia, el mundo estará en el lugar correcto. Pero cuando en una misión de mundo abierto secundaria, puede que juegues una misión en otoño y yo juegue la misma misión, y esté en verano, dice. Eso depende del sistema y de cómo juegas tu juego. Estas condiciones estacionales afectan a todo el mapa, que cubre la zona central de Japón. Las provincias donde Oda Nobunaga organizó su bastión y la unificación del país. En términos de área, la región es similar en tamaño al mapa egipcio de Assassins Create Origins, aunque basado en una escala. Más realista, porque los castillos ocupaban mucho espacio y realmente queríamos que las montañas se sintieran como montañas. Hemos hecho que los entornos se sientan más amplios en el juego, revela tu modo. Esos castillos, todos prominentes hitos históricos, están destinados a ser las mazmorras centrales de Shadows. La forma en que fueron construidos es un nivel diseñado por sí mismo. Entusiasma Benoit es tan grande. Es como una aventura cada vez que entras en el castillo. La caza. Aunque Ubisoft hasta ahora ha sido muy abierta sobre el escenario, los protagonistas y el mundo de Assassins Create Shadows. Aún no está lista para hablar mucho sobre lo que realmente haces. Lo poco que dicen apunta a un enfoque más abierto y no lineal que se centra en matar objetivos. Es un formato que instantáneamente recuerda la estructura de Assassins, Create Mirage del año pasado o la red de objetivos del culto de Cosmos que necesitaban ser cazados en Assassins. Create Odyssey de 2018, también desarrollado por Ubisoft que ve. Serás libre de rastrear a tu presa en cualquier orden y las misiones te guiarán con pistas en lugar de señalar directamente tus objetivos. Una cosa que realmente queríamos es asegurarnos de que el mundo se sienta vivo y esos objetivos siempre están en el mundo, dice Benoit. Así que es posible que te encuentres con algunos de ellos sin realmente conocerlos antes. Es menos de sigue una misión hasta un punto, pero es mucho más. Quiero hacer esto y luego encontrarás la manera de hacerlo, dice Dumont. Señala que la campaña sigue siendo muy basada en objetivos, pero que los jugadores tendrán un poco más de libertad en cómo hacer las cosas ahora. Esto se ejemplifica en parte por un cambio hecho a los icónicos puntos de sincronización de Assassins, Create. Visitarlos en juegos anteriores solía trazar hasta una docena de nuevos marcadores de objetivos en tu mapa, diciéndote exactamente dónde encontrar nuevas actividades. En Shadows ahora son simplemente puntos de observación para ser escalados, desde los cuales puedes mirar alrededor y detectar ubicaciones destacadas que valen la pena buscar. En cuanto a los objetivos en sí, espero que los renovados valores de sigilo de Shadows signifiquen que ofrece un sucesor digno de las misiones Black Box al estilo Hitman de Assassins Create Unity, en las que las misiones de asesinato presentaban múltiples métodos para despachar a tu presa. Hoy Soft no satisfará mi curiosidad, pero Dumont cree que a la gente le gustará algo de la variedad que tratamos de poner en nuestros objetivos y señala que habrá opciones para poder derribarlos y tener algunos negativos y a veces algunas sorpresas. Durante el recorrido por el estudio me ofrecen muy pocas miradas al juego real. Veo a un diseñador poner a prueba a Yasuke para mostrar sus habilidades de combate. Es un mundo lejos del perfecto juego de espadas Shinobi de Sekiro, pero parece una versión adecuadamente reestructurada del sistema de lucha RPG de Assassin's Creed. Los parries se convierten en golpes que rompen las placas de armadura enemiga y una cadena de ataques concluye en un llamativo movimiento final de decapitación. Luego el desarrollador cambia a Naoe, quien se defiende de un grupo de atacantes usando una kusarigama, balanceando su cadena en amplios arcos para imponer espacio entre ella y sus enemigos. En otro escritorio, Naoe derriba enemigos desprevenidos escondiéndose en las vigas, al estilo de Sam Fisher, e impala a los enemigos a través de puertas de papel Shoji. Eres apenas un vistazo, pero es prometedor. Un revelación sustancial del gameplay sospecho llegará con la presentación Ubisoft Forward de este año el 10 de junio. Espero que sea ahí donde veamos cómo los muchos sistemas dinámicos fascinantes se combinan con las tradiciones y tropos de la serie y proporcionen la primera prueba de que Assassin's Creed Shadows es el simulador de Shinobis que tantos fans han estado esperando. Una espera larga que está casi terminada Shadows se lanza el 15 de noviembre. Y con eso, concluimos nuestro análisis del nuevo tráiler de Assassin's Creed Shadows. Espero que hayan disfrutado este recorrido detallado por todos los aspectos emocionantes que el juego tiene para ofrecer. No olviden dejar sus comentarios sobre lo que más les entusiasma de esta nueva entrega y sus teorías sobre lo que está por venir. Si les gustó el vídeo, asegúrense de darle un me gusta y suscribirse para más contenido relacionado con Assassin's Creed y otros juegos increíbles. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego, asesinos!